Bien gente, ya estamos aquí dentro del juego y voy a proceder a explicarles o a mostrarles cómo conseguimos estos trajes de la incubadora junto con el nuevo traje que ha salido el día de hoy en la Lucky Royale. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer va a ser recargar unos diamantes, pero primero vamos a echarle un ojazo a estos trajes que se ven muy padres, la verdad de este traje parece traje de katana de hombre y de mujer, se ven geniales, hay que echarles un vistazo más de cerca para ver qué tan buenos están y procederemos a sacarnos estos trajes, este del hombre se ve más o menos pasable, me gusta bastante pero creo que el sombrero de ese color no le luce tanto o tal vez otra animación, la máscara sí está calida, se ve genial, la perspectiva y todo se ve pasable honestamente, ahora veamos el de la mujer, este sí es el que más me gusta, tiene una bonita animación, además la parte que más me gusta de este traje es la parte del set de lo de arriba, el del hombre, esta cosa de la animación está bien, lo más genial de este traje marido creo que es la parte superior también, de este tiene buen color y lo que más me llegan de este son los zapatos, sin lugar a dudas, veamos el otro, el de color más chafa, el de color blanco, aunque igual se ve genial el de color blanco, este para el hombre lo único que rescata de aquí es el sombrero, aquí este sombrero creo que debería tenerlo el uno, sin lugar a dudas, el uno debería tener el sombrero del número tres, ahora venimos en el traje de la mujer a ver qué tal, sí este también está más o menos, los zapatos también son geniales de este traje, sin lugar a dudas lo que más me gusta es el traje uno de la mujer, así que vamos a proceder a sacarnos todos y cada uno de estos trajes como bien, les he dicho y vamos a ver, aquí podemos cambiar las máscaras, creo que las agoté en la incubadora anterior, sí, ya no tengo máscaras, esto me toca recargar diamantes para poder sacar todos estos trajes de la incubadora, y si quieren ver cómo los sacamos quédense hasta el final del video porque vamos a tener que hacer un pequeño aporte aquí para recargar unos diamantitos, bueno gente, creo que es mucho video por el día de hoy, se me está haciendo demasiado largo, así que si quieren que nos sacemos la incubadora, dejen su like y nos vemos. chao 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 Gracias por ver el video.